Hola, ¿qué tal? Yo soy Isabel y tengo una pequeña productora audiovisual en Barcelona que se llama Too Many Videos. Desde ahí ofrezco un servicio de creación de vídeos y de edición también para empresas y negocios que lo necesiten. Y desde el principio siempre había sido como muy reticente a la hora de contratar un mentor. Había visto que podía estar bien, pero no acababa de encontrar alguno que yo dijera ah, vale, este, ¿no? Porque claro, como yo ofrezco un servicio de vídeo, yo lo que buscaba era un mentor, pero que fuera de vídeo también, que supiera el valor de lo que cuesta hacerlo y todo esto. Y con él fue así. Entonces, lo que me ha ayudado mucho Pepe era en el proceso de venta. Yo siempre he sido de poner mucho cariño en la entrega, pero a la hora de cerrar ventas, pues yo flaqueaba un poco allí. Y detectamos eso, lo trabajamos enseguida y a las dos semanas yo ya noté un cambio brutal porque va a ser demandar presupuestos, hacer las cosas de esa manera y amortizar la mentoría básicamente. He cambiado la manera de atender a los clientes que me llegan fríos y cerrar una venta que es muy importante, que al final todos tenemos que vender. Y luego, por otro lado, me ha ayudado mucho y era algo que yo necesitaba, que es hacerme la web nueva, que estoy en ello, ¿vale? Pero en la web nueva, definir muy bien mi cartera de servicios. Y en eso también me ha ayudado mucho él a poner precios, a crear paquetes de servicios con sentido, siempre con la idea de aportar más valor al cliente, que se quede más satisfecho y haciendo que sea todo más rentable, ¿vale? Entonces, en ese sentido también ha estado muy bien. Y nada, lo recomendaría 100% a otra persona, como en mi caso, que se lo esté pensando. Y nada, espero que te haya resultado interesante. Gracias.